El nuevo zoocriadero Santa Cruz fue inaugurado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena en la Comunidad Santa Cruz del municipio de Santa Teresa, departamento de Carazo, propiedad del señor Aldo Vanegas, quien se dedicará a la reproducción en cautiverio de la especie de codorniz. Estamos haciendo la inauguración número 25 de un zoocriadero. El año pasado tuvimos la oportunidad de inaugurar 21 zoocriaderos y con este, que es el cuarto de este año de una meta de seis que tenemos en el 2021. Esta es parte de la estrategia de desarrollo para que las familias tengan una alternativa económica de ingresos y mejorar su dieta también. Lo importante es que tengan a la disposición el amor de hacerlo, porque a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, de las demás instituciones y nuestro buen gobierno, estamos dando todas las especialidades para que las familias tengan el acceso a esta estrategia que son muy importantes para promover la economía familiar, la economía de la comunidad. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Marena, implementa la Estrategia Nacional Biodiversidad Tu Solución Basada en la Naturaleza, donde las certificaciones son un reconocimiento al esfuerzo que realizan los protagonistas. Primero Dios y Marena, que están tratando de impulsar un poquito lo que es los zoocriaderos y hacer algo innovador y algo para hacerlo sostenible. Y muy agradecido a través de Marena, de la institución, porque nos está apoyando bastante en este sentido. Estamos alegres por experimentar por primera vez el proyecto de las fornizas. Esperamos que nos vaya bien, confiando en Dios y el proyecto que trae Marena. En esta actividad participaron comunitarios y jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, Oficina de Comunicación Marena.